Jugador de béisbol durante mucho tiempo, un parte también del legado del comandante Chávez, ver a estos deportistas jugando acá en este estadio. Bueno, primero son muchos recuerdos de varios tiempos. El tiempo que vivimos con Chávez intensamente, nuestro comandante querido, pelotero, atleta, apasionado del deporte. Y bueno, ¿cuántas veces nos vinimos aquí a jugar? Segundo lugar, recordar con el chino Aponte, quien fue mi madre, a la hora tenía 84 años, con Pastelito, Chalao, Luis Olmedo, que jugamos juntos. Algunos de ellos tomaron el camino del profesional, llegaron a los Tigres de Aragua, el caso de Osvaldo Guillén, que jugó con nosotros también. A pesar de que no me quiere como presidente, no importa, yo lo quiero mucho porque fuimos grandes amigos, Osvaldo Guillén y yo. Cuando él andaba flaquito, pasando hambre por Guarena, jugando béisbol siempre, fuimos grandes amigos. Yo le mando un saludo a Osvaldo Guillén desde aquí. Todos sus compañeros del mismo equipo del Distrito Federal, le mandamos saludos. Recuerdo esos tiempos también, algunos tomaron el camino del béisbol, otros llegaron a Grandes Ligas, al profesional, y yo tomé el camino de la revolución. Hasta que conseguimos al comandante Chávez. Y otra cosa muy significativa es ver los Grandes Ligas. Impresionante la humildad de nuestros Grandes Ligas y el amor que tienen. Son un ejemplo para la juventud. Por eso es que hemos dicho que este es un juego de pelota por la paz y la vida. Para que se sigan multiplicando los juegos. Yo le hago un llamado a todos nuestros Grandes Ligas. A los de que ya no están en situación de actividad. Y a los que están en situación de actividad. A todos los peloteros que son queridos por nuestros niños y niñas. Vamos a los campos. Aquí tenemos un nuevo ministro de deporte que sabe lo que es un barrio porque nació en un barrio. Vamos a las comunidades a buscar a los niños, a los jóvenes. A arrancarle a los niños más pequeños que puedan tener problemas de su salud, de su crianza. O sea, quitárselo a las drogas, quitárselo a la violencia. En vez de una pistola, un bate de béisbol, una pelota. Aquí está, mire, David Concepción. Gloria del béisbol universal. El rey David. Miguel Cabrera. A triple coronado, Alex Cabrera y todos los muchachos de nuestras Grandes Ligas. Venezuela ya tiene más Grandes Ligas que República Dominicana. Eso es mucho decir. Así que Venezuela, además de todo lo bueno que es nuestra patria, es un lugar especial para hacer el deporte, para jugar el béisbol. Y por eso estamos muy felices de compartir el día de hoy. Y deberíamos empezar ya el juego. Estamos ansiosos. Después volvemos a hablar. Palabras entonces del presidente de la República.